Sin testigos, sin testigos. Al fin mostraron las actas de las elecciones presidenciales en Venezuela. No hay testigos, no hay testigos, perdónenme que los aburra, pero son miles, miles de papeles como estos, completamente forjados, completamente falsos. Pero son las falsas publicadas por la mismísima oposición encabezada por María Corina Machado en una página web que crearon curiosamente un día antes de las elecciones. Jamás estaban en disposición de aceptar lo que el árbitro electoral legalmente decidiera. Estas son las supuestas pruebas del triunfo de Mundo González, donde votaron hasta los muertos, incluyendo a un periodista asesinado hace ocho años. Anualmente los fallecidos son sacados del sistema y el padrón electoral es certificado por todos los técnicos de los partidos políticos. Pero usted se mete en esa maladada página y pone la cédula de Ricardo e inmediatamente pone en la mesa en la que supuestamente vota Ricardo. ¿Cómo va a votar si lo asesinaron en el año 2016? Allí no queda todo. Expertos nacionales e internacionales evaluaron una por una y consiguieron grandes hallazgos. Muchas de las actas estaban rotas, incluso en el lugar donde aparecen los votos. Y entre otras cosas, no están firmadas bajo el protocolo establecido por el CNE. No es que firmen en un papel, no. La máquina de votación se convierte en pantalla y firman los miembros de la mesa, firman los testigos y firman, y esto es muy importante, el operador de la máquina, que es el que suscribe que en efecto ocurrió el acto allí. Máquina sin firma del operador. Nosotros teníamos tres testigos por mesa y firmamos todas las actas de votación. ¿Por qué no está aquí la firma del testigo del PSUV y del gran pueblo patriótico? ¿Por qué? Máquina completa, mesa en cero. Esta imagen corresponde al momento que se muestra el acta cero, que se imprime para certificar que ningún candidato tiene votos, y a partir de allí comienza el proceso electoral. Pero hasta estas aparecieron en la página web paralela que trató de sustituir al Consejo Nacional Electoral. También utilizaron la vieja artimaña de las firmas planas. Los tres miembros de mesa, los dos testigos y el operador de la máquina tienen la misma firma. ¿Cómo les parece? El testimonio del excandidato presidencial José Brito da cuenta de esta farsa. En las actas publicadas por González Urrutia, desaparecieron los votos de su hermano, su mamá y el resto de su familia. En esa planilla aparece cero votos de su hermano. Es decir, me dice mi hermano, esta planilla es falsa. Esta planilla es falsa. En ese acta que tiene publicada... En esa acta que tiene publicada... En esa acta que tiene publicada... En la página web de María Corina. De María Corina Machado. Pareciera que, desafortunadamente, se está haciendo realidad que aquí jamás ha habido un plan electoral, sino un plan insurreccional. Con esa información manipulada, que apenas representa el 30% de las actas, es decir, 9.468, Estados Unidos reconoció a Edmundo González Urrutia como supuesto presidente de Venezuela. Sobre la base de este relato, la emboscada criminal. Golpe cibernético, golpe criminal. Por eso denuncio que el gobierno de los Estados Unidos, junto a Elon Musk y la internacional fascista de Milley, están al frente de un proceso de desestabilización y de un golpe de Estado en este momento contra el pueblo y contra la democracia venezolana. Este golpe de Estado, que ya fue controlado, tuvo su máxima expresión en las llamadas gualimbas o actos de calles violentos. El poder electoral aún está bajo ataque cibernético y otras instituciones del Estado. Las amenazas de acciones terroristas continúan. Se interceptaron conversaciones donde atentarían con granadas y explosivos a la marcha de la oposición. Hay dos, que ya Roberto la fue a buscar, hay dos. Tenemos total libertad y ustedes deciden en dónde las podemos lanzar. ¿Qué es lo que viene ahora en la sala electoral? Llamar a uno por uno de los candidatos para que presenten sus actas, sus pruebas y de esta manera continuar con la investigación de lo que ocurrió antes, durante y después de las elecciones presidenciales que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.